¡Gracias! 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 ¡Pollas a tú! ¡Pollas a un alto rato que está en elengue! ¡Chachachá! ¡Mambo! ¡Presume un llamado a otro rato mío! ¡Es bueno ahí! ¡Los están bien! ¡Lo que ellos son son un solo, eh! Los están mirando... ¡A un to-va! ¡A cantar por favor! ¡A un to-va! ¡No falte! ¡A un to-va! ¡A un to-va! ¡A un to-va! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Woooo! ¡Woo! ¡Acenta a las pieles, mis hermanos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! 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 Hay camiones, hay huracanes ¡Bailando, bailando! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Muchas gracias!